¡Hola a todos y bienvenidos! En el día de hoy te quiero enseñar a preparar una deliciosa receta. Sabes, siguiendo la línea de los bebés, a veces nos complicamos demasiado porque no sabemos qué darles de comer. Hoy te voy a hacer una sopita de zapallo, zanahoria, muy facilita y estoy segura que hasta los grandes la van a querer comer. Para eso vamos a utilizar zapallo, zanahoria, tengo aproximadamente como una taza y media de zapallo, tengo como una taza de zanahoria, tengo jengibre, vamos a utilizar una cucharadita de jengibre rallado, mantequilla y agua. Vamos a poner a cocinar todos los ingredientes en una ollita. Vamos a sacar una cosita para ponerle aquí, el jengibre. Le vamos a poner también, entonces, como aproximadamente una taza de agua. No le vamos a poner mucha agua porque nosotros queremos que también todos los zapallos, la zanahoria y todo lo que le estamos poniendo mantenga su sabor. Así que por eso es poquita agua. Vamos a utilizar la mantequilla. Y listo. Ahora vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 15 a 20 minutitos. Es importante que la zanahoria y el zapallo estén muy, pero muy suavecitos. Bueno, una vez ya tenemos nuestro zapallo y nuestra zanahoria súper suavecito, le vamos a poner un poquito de sal. Recuerda no ponerle tanta sal porque como es para tu bebé, no es necesario. Así conservamos todo ese sabor delicioso de la zanahoria y el zapallo. Y con el toquecito de jengibre. ¡Wow! Y listo. Tenemos una sopita de zapallo con zanahoria y jengibre. Miren esa delicia. Estoy segurísima que a todos en casa les va a encantar. Pero a los chiquitines, muchísimo más. Esa es la favorita de mi hija. Así que ya sabes, nos vemos la próxima semana con más recetas deliciosas.